Let's go La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte dulce niña, dame tus besos Mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte dulce niña, dame tus besos Mírame a los ojos, curame tu amor Batman 2, troll the clan, tell the club if you raise your hand Count the bell, stand your ground, cause it's about to go down Batman 2, troll the clan, Batman 2, troll the clan That's why I would fucking want to do this Let's go Let's go You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down Baby, let me kiss you Sexy body, I will be so kind Let's go Mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Tú dame tu amor Grab me a scoop on the top, let's go now Miriam, dame tus besos Quiero tenerte en mis brazos Toda la noche En mi cama Mi amor Mi amor Mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos Toda la noche Fat man soup I call you the new show, let's go now Fat man soup Trump the clam Fat man soup Trump the clam Fat man soup Trump the clam Trump the clam Trump the clam Fat man soup Trump the clam Fat man soup Trump the clam It's why I would fucking want to do this Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!